¡Bienvenidos! Esto es Motos Pro y esta es mi nueva voz porque me estoy desarrollando, no, no mentira realmente estamos en San Luis y esto va a ser el evento del Benelli Week 2022, no quise grabar la ruta desde Buenos Aires hasta acá porque realmente es totalmente desértica y con mucho sol, no había mucho que ver, pero de todas formas quédense acá porque vamos a mostrarles todo lo que se hace en el Benelli Week 2022, así que no te lo pierdas. Bueno y llegamos después de un largo viaje, como vieron nuevamente no quise grabar la ruta, hay unas zonas desérticas, también hay unas zonas un poquito más bonitas, unos viñedos, pero ya estamos acá para hacer el proceso de acreditación en Frascarolibay. Vamos a ver qué es lo que nos piden, hola cómo están muchachas, muy bien, están comienditos, nosotros no hemos almorzado, venimos viajando desde Buenos Aires, somos de Venezuela, pero venimos desde Buenos Aires, han sido como 10 horas. Muy hermoso su compañera, te estamos admirando que es muy linda, acá necesitamos, es mi esposa. ¿Esta esposa? Sí, aunque no parezca. Tu DNI, hoy San Rafael, 18 de noviembre del 22, tu firma, tu aclaración, tu UQMED. Muy bien. Lo que dice ahí es que vos has venido por tu voluntad, que nadie te obliga, que no responsabilizas a Benelli de ninguna situación, vos te vas a manejar digamos solo, donde vos te vas a operar donde vos quieras. O sea que si muero es culpa mía. Es tuya nomás. Muy bien, está perfecto. Y así es el proceso de acreditación, súper rápido, súper sencillo. Bueno, vamos a ver cómo le va a Ede. Hola, ¿cómo les va? Soy Nathalie, encargada del Benelli Café. Les comento, ahora nos encontramos en Frascarolibay. Esta noche hacemos un cierre tipo 7-8. De ahí nos vamos a ver el corto de la película de Tonino, el hermano más chico de los Benelli. Del corto, noche libre, hacen lo que ustedes quieran, barcito, comida, cena, lo que deseen. Mañana nos encontramos en el centro de congreso. Ahí van a estar test riders, actividades de motos, van a ver charlas con morea, van a tener un poco de todo. Unas comidas VIP también, carritos de comidas afuera y después libre, cena libre como todas las noches. Tienen después, pasado mañana, fiesta acá grande, en el playón de Frascarolibay Benelli. Tenemos comidas libres, bandas en vivo y tenemos el sorteo de la moto, unas 135 Benelli. Y el lunes es libre, tienen desayuno y todo libre. Pueden recorrer todo San Rafael si quieren. Luego de la acreditación, fuimos a descansar y hacer el check-in y estar activos para todas las actividades que nos tenían preparados para la noche. Bueno muchachos, ya estamos acá en el teatro que van a hacer en la presentación. Uno de los pequeños de la casa Benelli. Justamente por aquel lado tenemos a gente famosa que seguramente conocerán. Pero bueno, quédense acá. Vamos a pasar un poco y ver qué tal sucede en la magia del Benelli Wits. Bueno y pasamos, ingresamos a lo que sería el teatro. Vamos a ver un poco de la historia de Benelli acá. Vamos a ubicarnos en los espacios, como pueden ver es bastante amplio. Así que bueno, vamos a ubicar un punto de referencia donde podamos estar más cómodos. Algo que aprendimos es que estos eventos no se trata solamente de branding, sino sumergirte en la cultura e historia de una casa tan grande como la Benelli. Pero recuerda, esto apenas comienza. El día de mañana continúa. Estamos hoy en el día 2 del Benelli Wits. Obviamente vamos a ver todo lo que es el proceso de test drive. Vamos a conocer lo que están haciendo las motos y otras personalidades del arte y el espectáculo del motociclismo que van a estar hoy acá en San Rafael bajo esta pepa de sol, como dice la gente. Y con una voz de transformación de hombre a más hombre. Nos vemos. En el evento hubo demasiadas cosas que me sorprendieron, pero una de las principales fue que más del 80% de las motos que habían allí eran TRK, ya sea su versión 502X o 502, convirtiéndolo así en una de las motos preferidas para viajes de larga distancia. Hola, soy Matías de Motoblog. Estamos acá en San Rafael, hoy en el centro de congresos. Primer día, o en realidad segundo día del Benelli Week. Mucha convocatoria, mucha gente que vino de todos lados. Acá estamos acompañando a los amigos de Moto2 Pro, que también están cubriendo el evento. Test drive de todo el line-up atrás mío de Benelli. La gente se está volviendo loca, probando los modelos que no tiene. Gente que tiene otras marcas, viene, conoce las motos, la verdad que gusta mucho. Y adentro, de corrido hoy de 9 de la mañana hasta casi las 10 de la noche, va a haber charlas de todo tipo de mecánica, de seguridad. La marca creo que hoy va a estar anunciando 5 lanzamientos para 2023, lo cual es una buena noticia en este país. Y bueno, la actividad sigue después mañana con salidas. El clima está acompañando, la ciudad es increíble, los paisajes de acá están buenísimos. Así que muy contentos de estar participando del Benelli Week. Y muy contentos, saludo para todos los amigos de Moto2 Pro. Hola chicos, bueno, voy a hacer mi primer test ride con la licencia que tengo, bueno, que es muy reciente. Todavía no sé ni siquiera cuál moto voy a probar, o sea, cuál está disponible por hacerlo. Y estoy algo nerviosa, pero bueno, espero que todo salga bien para que voy a dar lo mejor de mí. Para ponerlos en contexto, para Ede esta es su segunda moto, es decir, nunca había tenido una moto que no fuese de ella y que fuese de prueba. Y menos haciendo un test drive, en lo cual da mucho miedo porque se le puede apagar, se le puede caer o puede pasar cualquier cosa. Coméntame si a ti no te ha sucedido lo mismo, déjalo en comentarios o si conoces esta motocicleta. Mientras tanto, veamos las primeras impresiones de Ede. ¿Qué tal, te gustó? Tenía una noreja, un recetaje. Bien, bueno, ya me bajé de la moto. Fue una 302, genial. Obviamente como vengo de una 200, una RS200, montarme en esta es como wow. O sea, impresiones así que te puedo decir como principiante, porque soy principiante. Al colocar primera y soltar el croche, avanza muchísimo más rápido, el tiempo de respuesta es mucho más rápido, el impulso y la velocidad que tiene nada más llegando hasta tercera, que es el espacio disponible que tenemos, tiene fuerza y el desplazamiento es mucho mayor. Bueno, a mí me encantó, me gustó mucho. No puedo imaginar lo que puede ser, tal vez, montarse en un 600, en un 700, o sea, debe ser otra cosa. Pero esta experiencia estuvo genial. Eso me impulsa, tal vez, a querer comprar una moto mucho más grande. Pero me encantó, me encantó mucho. Estuvo muy buena experiencia. Tuve un poco de nervios, sí. Pero creo que una vez la moto sale y te empiezas a desplazar y te concentras en lo que estás haciendo, pues el resto es añadidura. Así que, nada, me encantó la experiencia. Y, bueno, nada, sale esa. Me encantó. Bueno, y como es, está roto todo el espectáculo de este video, yo voy a remixear mi moto. Es decir, yo tenía la DRK6 y ahora voy a tratar de probar la TNT 600i. Y, nada, ver cuál es la diferencia a nivel de manejo, experiencia, velocidad y todo. Bueno, obviamente con la precaución que es un circuito de TES. Así que, ¡vamos a verlo! Quiero contarte una triste historia que le sucede a muchos de los creadores de contenido. En ese momento, el audio que estaba capturando lo estaba haciendo muy mal y solo capturó el sonido externo. Es decir, el micrófono no funcionó. Por ello, te voy a narrar un poco acerca de mi experiencia conduciendo esta moto. Es una TNT 600i, seguramente en YouTube vas a conseguir mil y un reviews sobre ella. Pero yo te voy a decir lo interesante que vi o lo que me pareció a mí. Yo tuve la antecesora a esta, la RK6. Esta moto me pareció, obviamente, que tiene muchísimas mejoras tecnológicas como su tablero, como el arranque. Y lo más interesante es que es una Naked. Es decir, que su maniobrabilidad y su ciclística es demasiado cómoda. Me encantó la aceleración y el sonido que tenía. Sin duda, si yo pudiera me comprar una como esta. En este momento, me quedo con la TRK, ya que es la que uso para viajes y para recorrer largas distancias a mayor comodidad. Sin embargo, esta moto es muy hermosa. Luego de terminar el proceso de test drive, nos fuimos a la parte interna, ya que el calor era insoportable. Allí nos enteramos de todas las conferencias que estaban dando y los nuevos lanzamientos para el 2023. Y si no me sigues en mi cuenta de Instagram, es hora de hacerlo, ya que ahí ponemos información del día a día. E hicimos un resumen de todos los lanzamientos. Sin embargo, te cuento un poco. Va a venir la 500 y 800 de Leóncino Modo Trade y la 702 y 702 X de la TRK para el 2023. Y no nos podíamos ir de Mendoza sin tomarnos un delicioso vino. Y qué mejor que un vino Benelli. El día 2 ha sido tremendo. Han tenido charlas, conferencias. Hicimos test drive. He probado su primera moto, pero esto no termina acá. El día de mañana vamos a tener un recorrido por San Rafael, que para ustedes es la siguiente toma. Pero bueno, y no termina allí. Esto se pone bueno. Al finalizar el evento se va a hacer un sorteo y no de cualquier cosa, sino de una motocicleta. Así que quédate y si te gusta, dale like, suscríbete a este hermoso canal, que es la manera que nos ayudas a crecer. ¡Vámonos! El siguiente video promete ser muy interesante, ya que va a ser nuestra primera ruta Osroad. Vamos a ver si la hacemos o no.